¡Hola Cartunitas! Hoy estoy en el centro comercial porque me voy a hacer dos pendientes. Uno aquí y el otro aquí, al lado. Yo tenía dos pendientes, pero lo que pasa es que me salió un granito y entonces me lo tuve que quitar. Y llevo casi un año y medio sin pendiente. Entonces hoy me he decidido a hacerlo. Pero como me da tanto miedo, a lo mejor me voy a casa y no hago nada. El primero me lo voy a intentar hacer, pero el otro, si me duele mucho el primero, no me hago nada. Así que ¡vamos! ¡Suscríbete al canal! Yo no me hago ninguno de estos modelos. Hoy me han dado un pelichito para que no sepan. Primero le voy a limpiar, ¿vale? Una vez que le limpie se lo dibuja. Una vez que se lo dibuja y lo hacemos de acuerdo al principio, ya te lo hacemos, ¿vale? Dejame, ah, no, vea aquí, perdón, ahí. Que este ya lo tiene. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!